Tomado de la mano con Jesús yo voy Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Yo mi mano pongo en la suya y voy con él Tomado de la mano con Jesús yo voy Lo sigo como oveja que encontró al pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde vas? Yo te llevo, dice mi amigo A un lugar, a un vino conmigo Donde todo es más hermoso y más feliz Tomado de la mano con Jesús yo voy Lo sigo como oveja que encontró al pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde vas? Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Donde todo es más hermoso y más feliz Tomado de la mano con Jesús yo voy Tomado de la mano con Jesús yo voy Lo sigo como oveja que encontró al pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde vas? Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Donde el sol y las estrellas brillan más Tomado de la mano con Jesús yo voy Lo sigo como oveja que encontró al pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde va?